Vamos a ver Puedo evitar A pesar De pena yo me muero El dueño de tu amor Mi culpa es todo No te quites este amor Te reconozco mi error Se me parte el corazón Cuando te despiré De tus días te lloraré Recordando tu querer Tu sonrisa se me va Ya no está Hasta trato de buscarla El dueño de tu amor Mi culpa es todo No te quites este amor Te reconozco mi error Se me parte el corazón Si no puedo vivir Y por siempre Gioraré Recordando tu querer Tu cariño Tu cariño se me va Se me va Se me va Como el agua Entre los dedos No te quites este amor Y no lo puedo evitar A pesar Que de pena yo me muero No te quites este amor Tu cariño se me va Se me va No te quites este amor No te quites este amor No te quites este amor